Chacho, cuando ustedes quieran, yo estoy aquí, es que me canto hoy, ¿qué dices? Ay, se te está pasando el tiempo, porque siempre te veo sola, poner los pies en el suelo, que vaya a pasar de moda Aprovechemos el tiempo, para que estás bien bonita, que yo no te quiero vieja, yo te quiero es jovencita Que yo no te quiero vieja, yo te quiero es jovencita Te voy a decir una cosa, a pesar de tus encantos, te voy a decir una cosa, a pesar de tus encantos Por andar tan pretenciosa, quedarás vistiendo santo Por andar tan pretenciosa, quedarás vistiendo santo ¡Oye, Ronnie Ávila! ¡Te luciste, papá! ¡Oye, Ronnie Ávila! ¡Oye, Ronnie Ávila! ¡Oye, Ronnie Ávila! ¡Oye, Ronnie Ávila! ¡En Canadá! ¡En Canadá pa'l mundo! ¡Oye, Ronnie Ávila! ¡Ay, Ronnie Ávila! ¡Sí! ¡Vamos! ¿A quién estás esperando para darle tu belleza? ¿A quién se la estás guardando mucha llama a la cabeza? Dice que miedo me tiene, pero eso es solo un pretexto Yo sé que eso es puro cuento, eso es para no quererme Acomoda ese camión, eso es para no quererme Yo te regalo mi vida, te la brinda y mucho más Yo te regalo mi vida, te la brinda y mucho más Nena, vamos a gozar, vamos a vivir la vida Muchachita consentida, vamos a vivir la vida Ay, 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 ay Agua 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!